Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero contar que hoy día vinimos a conocer el Lexus UX. Este es un diseño hecho por una mujer que se llama Chica Caco y que lo que buscaba era generar un vínculo emocional entre el auto y el conductor. El Caracá es la versión urbana que llega en la versión de la escuela. Dentro de lo que hay aquí, acá está la barriga y sobre la barriga. Súper agresiva pero con un diseño súper urbano también. Aquí les muestro un poquito de su interior y la verdad es que cada uno de los detalles está súper bien concebido. Es un auto, yo creo que uno se demora un poquito en entenderlo bien. Cada una de sus funcionalidades, cada una de las partes, cómo fue diseñado. Otra cosa que les puedo comentar es que este auto fue conseguido bajo el concepto Jet, de la filosofía Jet, que significa que en un mismo espacio pueden convivir dos opuestos. Por ejemplo acá, en un espacio pequeño, podemos sentir una amplitud al momento de conducir. Cuéntanos por qué, ¿alguien debería escoger este auto para montarse? Bueno, este es un auto que no está pensado en la ciudad, si usted fija, es un auto que tiene su mayoría habilidad, es muy cómoda, uno que se cura todos los días en una ciudad como Santiago, que hay mucho tráfico. La verdad es que un auto como el VX es un agravante, uno pasa muchas horas que hay un auto que uno sube, tiene una sensación de confort que es sorprendente, el asiento se queda muy cómodo, los controles se quedan muy cómodos, y la verdad es que tiene un motor que funciona perfectamente en la ciudad, el nivel de equipamiento, la mayor habilidad, es un auto absolutamente recomendado para la ciudad.